Yo primero digo que no he firmado nada después del 9 de diciembre, ningún instrumento porque no voy a ser tan opa después de 50 años de carrera política de firmar algo no siendo gobernador. Pero como el general Perón decía que un ejemplo lo aclara todo, quiero decirle la malicia de esto. Ven que acá hay otra firma, esta firma es del presidente del seguro de Entre Ríos que se llama Jorge Raúl Mencia o Mencía, que firmó conmigo el 1 de febrero del 2016. Está bien, esa es la denuncia que saca TN y resulta que viendo los diarios de Entre Ríos, el señor Mencia ha fallecido el 22 de diciembre del 2015. No tenemos que responder nada de eso porque... Pero te están acusando que te llevaste 3 mil millones, responde eso, eso quiere saber periodismo, sí o no. No, por supuesto que no. Bueno, esto se ha de decirle eso a la gente. Es que de ninguna manera puede ser eso. Los controles que realmente tiene la actividad aseguradora no es de manejo de dinero. El dinero va exactamente, va directamente a la FIP y la FIP es la que le paga a la empresa de seguro. El Estado San Juanino desde hace muchísimos años no paga a un solo proveedor de bienes y servicios en efectivo. Hay todo un sistema, sistema de registración, sistema de información integrado financiero que se llama CIDIF, de control, la contaduría, los delegados fiscales y un órgano fundamental que es la tesorería, donde, y algunos de ustedes seguramente que han operado con el Estado sabe que tienen que declarar una cuenta bancaria porque los pagos se hacen de cuenta bancaria a cuenta bancaria.